Aquí subiendo al Cotopaxi, he dejado la carpa montada abajo, me he quitado las alforjas y vamos para arriba, hace un frío brutal. Mucha niebla hacia arriba chavales. Ahora hace un buen frío de la joya. Toca tierra, nieve y es muy empinado, no sé si se aprecia, voy a tener que empujar bastante. Esto duro, es pura tierra volcánica. Tiene ruedas demasiado, mucha nieve, mucho frío. Vamos a intentar subir hasta el refugio. Vas por nieve con arena volcánica, se me hunden las ruedas, así que toca empujar hasta el refugio. Esa pierna, esa pierna. Me río por no llorar porque voy a perder mis dedos, tío. Mi compañera, 4.864. Viva Pachecones. Aquí ya bajo nieve, está nevando un poquito, vamos a empezar el descenso. Viva Pachecones. Viva Pachecones. Viva Pachecones. Viva Pachecones. Viva Pachecones.